El gobierno ecuatoriano confirmó que dejó sin acceso a internet a Julian Assange, fundador de Wikileaks. La determinación se tomó después de que se filtraran una serie de correos electrónicos que involucraban a los demócratas en Estados Unidos. En un comunicado, el gobierno de Rafael Correa afirmó que no podían permitir que Assange interfiriera en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El fundador de Wikileaks se encuentra asilado en la embajada del país sudamericano en Londres desde 2012 para evitar su extradición a Suecia, donde se lo requiere por acusaciones de abuso sexual. Ecuador negó que la decisión de dejar sin internet a Wikileaks responda a presiones de Estados Unidos, sino por el principio de no intervención en política extranjera.